Todos tenemos dentro un niño interior y el día de hoy no va a ser la sección. Yo soy Nayib Corballo y el día de hoy acompáñenme a la feria de Hippie Haba. Bien amigos, estamos aquí en el parque central y pues antes de ir a la feria pues acabamos de encontrar, no sé qué es esto, una casa de bambú por Dios. Voy a intentar entrar para ver cómo es por dentro, así que Camaro nos va a acercar. Estamos aquí dentro de la casita de bambú, podría decirlo así. Tenemos incluso aquí un lugar para descansar mientras esperamos a la persona que nos va a llevar en la moto hasta la feria. Y pues al menos esta casita nos está sirviendo a mí y a Leonardo para cubrirnos el sol. Bueno, más a mí que a Leonardo porque no nos está grabando afuera. Bueno chicos, tendríamos que ir lastimosamente caminando porque la persona que nos iba a recoger no nos vino a ver. Así que vamos a utilizar la técnica de la teletransportación, así que... Y aquí llegamos amigos a la feria, así que exploremos un poquito lo que es el lugar y el entorno. Bueno amigos, aquí acabamos de llegar a la parte de los juegos mecánicos y aquí encontramos lo que es este dragón tipo Shenlong, así que vamos a preguntarle a la gente qué se siente después de subirse, así que acompáñenme. Amigas, aquí tenemos incluso estudiantes de la universidad, acerquémonos a ellos a ver si les podemos preguntar si es que se van a subir. Amiga, ¿cómo está? Disculpe, ¿cuál es su nombre? Ximena. Ximena, tengo una preguntita, ¿usted se va a subir a los juegos mecánicos? Ya me subí. Ya se subí, cuénteme su experiencia aquí en la cámara. Ah, fue muy grito. ¿Qué sintió cuando estaba arriba en el toque? Miedo. ¿Le recomendaría a alguien subir? Sí. ¿Una experiencia única? Sí. ¿A cuáles juegos se ha subido aquí? ¿Solo esta? A este, yo no me voy a comparar más. Ay, ay, ay. Ay, acabo de bajar también. ¿Qué más aquí de subir? Juego para acá, vamos a correr. ¿Tú va a ser trepa o no? Sí. ¿Usted qué sintió, amiga? Divertido. ¿Divertido? Un saludo para alguien. ¿Me mandé? Un saludito para alguien. Para mi novio. Ya no, ya me subí, pero fue una experiencia, la verdad, muñeca. Como amigo casi se muere. ¿Cuál es su amigo que casi se muere? ¿Aquí? ¿Por qué dicen que casi se muere? Parecié lo me daño, no podía. ¿Alguna razón? No te lo había subido la primera vez y la última porque da miedo esa cosa. La última, no te lo digo. ¿Cuánto gastaste en subir este juego? $2.50, me hubiera comido una papa y ya. Mejor una papa que un susto, ¿cierto? Sí, sí, ¿por qué tú jamás se ríen? Gracias. ¿Por qué tú jamás se ríen? Es porque es la primera vez, pues, ya, pues, se burlan que uno no tenía experiencia en eso. Me pregunté, ¿tú eres de aquí de Jipi Japa? No, yo soy de Saita, ¿alquilas aquí o cómo? No, sino que he venido para pasar un rato con los compañeros. Ay, ¿son tus compañeros? ¿Singuna de ellas es tu novio? No. Ay, a ninguna te vuelve. No. Amigos, acabamos de pagar tres entradas y pues vamos a subirnos aquí a este juego a ver cómo nos sale. Así que acompáñenme hasta acá arriba. Estamos subiendo, así que no sabemos dónde nos vamos a subir todavía. ¿Cómo está, amigos? No lees molestar que estemos grabando. ¿Qué tal? ¿Te preparaba? Sí, otra vez, porque esto no es nada para mí, la verdad. Es cuando, creo que cuando hicieron la puerta, creo que ahí empezará. Ahí viene, ahí viene. ¿Preparado? Sí, preparado, preparado. Preparado, preparado. Señores. Bueno, camarógrafo, agarra esa cámara. Nos quedamos sin contenido. Me quité los lentes porque se me caían. Mamá, gracias por todo. Amigos de la universidad, fue un gusto conocerlos. No terminé la carrera, pero creo que tampoco lo iba a terminar. ¿Qué fue esto? Canto sin gritar. Ahorita está suave. Ya cuando lleguemos a la cima. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué siquiera va a bajar? No, si está mal en nada. Relajado todavía. Todavía relajado. Ya está, te lo siento muy bien. Ya después de un rato se comenzó a sentir un poco más la turbulencia, que incluso para el camarógrafo era difícil grabar. Y para mí, pues, un poquito difícil hablar e interactuar. Pero ahí igual les pondré ciertas fracciones. Espero que les divierta. Yo sé que no nos conocemos, pero... ¿Fuiste a jugar, amigos? ¿Fuiste? Ay, puta, ya no quedó. Les recomiendo que no vengan a este lugar con ganas de brinar porque... Luego los gritos comenzaron a escucharse un poco más alto. Ya no se podía escuchar mi voz. Incluso el camarógrafo creo que perdió el control. Por un momento casi se nos mata el camarógrafo que tuvo que tirarse al piso porque ella no soportaba. Yo lo entiendo porque las piernas a mí tampoco ya no me daban. Yo cuando me di cuenta, el camarógrafo ya estaba en el piso. Ya casi está llorada, casi se le baja la presión y todo. Incluyéndome a mí. Que cuando salimos de ese lugar parecía que les temblaran las piernas del camarógrafo, fue incluido a mí. ¿Qué tal pasó, mi rey? Ay, no me desmayé creo que es porque sí comí. La gente que llegaba al techo, parecía autonauta volvando cuando saltaba. Porque me dijeron que saltara. Yo salté. Hasta los lentes me tuve que quitar porque yo creo que se unían los lentes abajo. Yo también. Necesito que conozcan la experiencia de mi camarógrafo. En conclusión, nunca me vuelvo a subir a esta mierda, loco. Bueno, ahorita yo no voy a ser el entrevistador, sino que me van a entrevistar. Venga, por favor. Yo voy a ser el entrevistado. Bueno, pues cuál es la experiencia. ¿Qué tal fue subir ahí arriba? Se los juro que si me hubieran pagado para subir de nuevo eso, no lo voy a hacer. Sentía yo que llegaba arriba y tras que soy flaquito, mis piernas creo que me hacían así como un video. Un chico me decía que saltara. Que saltara porque no sé qué experiencia se tiene. Yo salté y casi huelo ahí arriba. Yo salto y estuve creo que casi 20 segundos o 15 en el aire sin tocar el piso. Yo me asusté y dije, me maté aquí. Nosotros grabamos lo épico abajo. Me veía chistoso, la verdad. Aquí me grabaron y después me va a etiquetar en el video. Me lo paga pasar. Sí, me lo paga pasar. Y al final nunca me pasó el video. Hashtag todas mienten. Hashtag la chica de la feria miente. Y Hashtag nunca pasó video. Amigos, ahorita nos vamos a acercar a una pareja para molestarlos diciéndole, ustedes son pareja. A ver qué dicen o cómo reaccionan. Así que vamos. ¿Cómo están amigos? Buenas. ¿Ustedes son pareja? No. No son pareja. ¿Seguro? Porque la gente está yendo solito hace rato. Es que eso es lo que hay, no somos pareja. Ah, ya. ¿No le gustaría ganar plata? ¿Por esa teléfono si tuviera alguna envidia por ahí? Mmm, la verdad que yo ahorita, no sé, tú, que si te vas a arreglar de lejos nadie. ¿Por? Por plata. Tú estás necesitado. No, mentira, amigo. A ver, amigo. Estábamos molestando, a ver, queríamos ver cómo reaccionaban si le decíamos si son pareja. A ver qué decían. Nosotros no somos de Casano y Vieles, somos videos divertidos de HipiHop. Está bien. ¿Cómo se vinieron aquí a la feria? Porque hay que venir y... No hay nada más que... ¿Qué son amigos, compañeros de la universidad? Compañeros de la universidad. Compañeros de la universidad. Así somos amigos, compañeros de la universidad. Ya, ya, ya lo corregí. Creo que me van a afundar a mi dupe aquí. A ver, amigo, un gusto, espero que disfruten la feria. No le recomiendo subirse a ese juego, que amoroso, enseña ese juego. No le recomiendo subirse a ese dragón. ¿Por qué? Las piernitas te quedan temblando. Nos subimos a los dos. ¿Ya se subieron? Ya. A ver, cuénteme su experiencia ahí arriba. La verdad que yo casi me meo, eh. Te lo juro, si alguien tenía ganas de arreglar ahí se me jaba. ¿Y usted, amiga? Sí, por eso, debajo tiene como unos tubitos. ¿Sí la has visto? Tiene como unos tubitos para el vómito. ¿Usted sabe? Ah, yo no me di cuenta de esa la verdad. Yo solo había que mi vida pasar por tres segundos. ¿Usted, amiga, cómo se siente de arriba? Un poquito de mí al principio, pero después ya, normal. ¿Hicieron lo que dicen que tienes que, cuando estás arriba, saltar? Ah, yo no, yo estaba agarrado. Yo estaba agarrado. Yo estaba agarrado. ¿Y si salteas? Eso es como que si estuvieras volando. Pierdes el piso como por casi diez segundos. No sientes el piso, yo me asusté, pedícitos. Bueno, amigos, les dejo disfrutar la feria. Cuídense mucho. Ya después de un rato mi camarógrafo ya estaba aburrido. Quería ponerse a jugar y conseguirle un peluche a su cruz, pero no lo consiguió. Así que eso es una señal de la vida. La verdad que fue un día súper genial, aunque una gastadera de plata. Pero lo importante aquí es divertirse, ya que pues luego de eso pagó unas. Pistolitas para ver si latinaba. Pues esa pistola parecía que tenía trampa porque él decía que donde apuntaba no le caía. Pero por ahí se ganó unos chicles y pues también se ganó una galleta. Así que no se perdió del todo. Incluso nos pusimos a jugar el futbolito con gente desconocida. Luego de tremenda victoria que le di al camarógrafo en el futbolito, pues nos dirigimos a los carros chocones. Y pues fue súper divertido, aunque nos terminamos dañando creo que el cuerpo. Ya que sí que nos tirábamos el carro entre nosotros dos. Y pues así fue toda esta parte de la feria. Bueno, amigos, esto ha sido todo de mi parte aquí por la feria de Hipi Japa. Y yo con gusto me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.